Cali quiere aprender, los niños y jóvenes de la ladera también. El 17 de febrero contamos con tu donación. Cali quiere aprender, organiza Fundesia. Un difícil panorama afronta las mega obras de Cali según un informe presentado por el secretario de infraestructura del municipio Miguel Meléndez a concejales de la ciudad. Los cabildantes mostraron su preocupación y sin sabor ante el balance entregado por el funcionario, quien aseguró que uno de los inconvenientes radica en los masivos costos adicionales que se han generado en las obras y que según los contratistas deberían ser asumidos por el municipio. Además, el concejal Harvey Mosquera afirmó que actualmente la segunda fase del proyecto está sin piso jurídico y no tiene un sustento. Se ha incumplido el artículo primero del acuerdo 297 del 2010, que establece que una vez se despidiera la resolución por la cual se asigna la contribución por valorización, que una vez se despida eso corren 24 meses para que se comience a hacer la ejecución de las obras. Esta resolución se despidió en septiembre 4 del 2009. Eso significa que a septiembre 4 del 2011 venció el plazo que le concedió el Consejo Municipal. A hoy no hay piso jurídico. El secretario de Infraestructura negó la aseveración. No podemos decir que no tengan piso jurídico, si tienen piso jurídico en la medida en la que fueron aprobados por el Consejo y las obras iniciaron su ejecución dentro de los términos que tenemos. Pero no vamos a entrar en conflictos jurídicos con el Consejo. Lo que tenemos que hacer es, si algunos de los concejales tienen la razón, someter a validación del Consejo la iniciación de la segunda fase de las obras. Mega obras como la que involucra la avenida Circunvalar están retrasadas por la lentitud en la compra de predios. Sobre la carrera 39, la reconstrucción de un canal de agua lluvias afectó el proyecto. En el caso del puente de la calle 16, se detuvo en su momento por la falta de autorización del DACMA ante inconsistencias en la entrega de los estudios por el contratista. En cuanto al recaudo, Meléndez agregó que de 544 mil predios, solo 145 mil están a paz y salvo con el pago de las mega obras. 80 mil no se están facturando por errores en las direcciones y 15 mil no han cancelado nada. Además, 74 mil millones de pesos la deuda al municipio de los contratistas a diciembre del 2011. Hemos pedido cifras claras, detalladas de cuánto le están costando a los caleños las mega obras, los costos adicionales por reposición de redes, los costos adicionales por intereses que se están pagando, los costos adicionales por obra adicional realizada en cada una de las mega obras y de tal manera que los caleños sepamos cuál va a ser el costo final de estas 21 mega obras que se iniciaron hace tres años. El informe del doctor Meléndez se queda corto, es en las soluciones. ¿Cómo, cuánto y cómo va a pagar? La concejal Clementina Avele le pidió al alcalde Rodrigo Guerrero nombre urgentemente un jemente para las mega obras y un grupo de asesores para los temas jurídicos con el fin de presentar soluciones rápidas y concretas a la situación.